A tus pies Arte mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arte mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Y acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Que estar a tus pies Estar a tus pies Y acercaste Y acercaste a tu presencia 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 Cuenta Y acercaste a tu presencia Y acercaste a tu presencia ¡Gracias!